En este momento estamos en las playas de Formayer Pits. Estas playas están a 40 minutos de Kenco y a 45 minutos de Lijayakis, donde usted puede comprar casas de 60 mil hasta 120 mil dólares, casas de 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes. Por favor llamarnos, que estamos para atenderle, para servirle. Esta ciudad la podemos dar financiada a través de un banco o a través de esta pista privada o con gas. Estas son las 3 formas de comprar una casa. Son casas super nuevas, del 2004 hacia arriba. Son casas que los bancos han rematado y han quitado a los usuarios. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias.